¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el altar, aurora y radial, punta de flecha, en la flor rojo invita! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar! ¡Ajá en el cielo, una águila guerrera, aún acelera, a vuelo triunfar!